Durante todo el tiempo que llevo jugando a Blocks Fruit he gastado muchísimo dinero en frutas De hecho, vamos aquí fuera, le damos a la tienda y a ver que fruta me sale... Fruta hielo, bueno, no está mal Pero en el vídeo de hoy vamos a buscar los lifehacks para conseguir dinero infinito Comenzando este vídeo con 889.000 de dinero Así que vamos a buscar dinero infinito Blocks Fruit Y el primer método que nos sale es este de aquí Y ojo porque es en jungla, o sea que voy a tener que ir al mar número 1 Y lo primero que hace, ok, activa lo que son todas las casillas alrededor de la jungla Activando todo el puzzle para finalmente dirigirse a la casa del medio Caer por el agujero y conseguir un cofre bastante chetado Pues vamos a hacer eso, hablamos con el capitán Y ahora estando en el mar 1 nos dirigimos a la jungla Aquí encontramos todas las casillas que ya de primeras están activadas Porque hace un par de semanas lo hice Pero ahora justamente tenemos que ir a lo que es esta caseta Vamos aquí, bajamos por el agujero y vamos a ver Encontramos el cofre y el cofre me va a dar 2.200 de dinero Claro, lo que pasa es que creo que esto no renta bastante para subir de dinero Pasemos al siguiente truco Para el siguiente truco este compañero se dirige con el barco Hacia la isla del cielo Vale, creo que ya sospecho lo que va a hacer Llega ella y sube a la parte alta que es donde entrará por el castillo a la zona más alta todavía Nos comenta que le sigamos y por lo que veo efectivamente hay que entrar en esta especie de monumento o lo que sea Abrimos la puerta como hace él y encontrarás muchísimos cofres de dinero Pues vamos hacia allá Subimos hacia la parte alta de este lugar Y ahora lo que hay que hacer es llegar a Miki MTS por este lugar Cambiamos de zona y siguiendo lo que es este árbol Que esto le va a venir muy bien a la gente que empieza a jugar ahora al juego Cuidado porque me va siguiendo la otra persona Y a lo mejor la otra persona me intenta fastidiar así Consigue saber ir esto Y aquí efectivamente encuentras todos los cofres Encontramos uno, nos dan 900, otro 900, 900 y pico O sea, 1000 por cada uno básicamente Y ahí está, hemos conseguido bastante dinero con estos 8 cofres Básicamente unos 8000 de dinero Un poco más, un poco menos Así que voy a colocar un contador de 10 minutos a partir de ahora Para ver cuánto conseguimos en este tiempo Y justo chicos, acaba de finalizar el tiempo Vamos a recoger estos últimos cofres para ver el conteo final Ahí está, este último por aquí, este otro por aquí Este y de final este Ok, tenemos un total de 975.733 Y este dinero 975.733 Menos los 892.529 de el comienzo del vídeo Hace un total de 83.204 de dinero conseguido solamente en 10 minutos Wow O sea que si lo multiplicas por una hora Este dinero puede ser muchísimo Vamos a ver el siguiente hack Es justamente también en el mar 1 Y no No lo creo, observa Es muy parecido al anterior Pero esta vez eliminando todo el rato a un boss Este boss te da un total de 15.000 Que está bastante bien la verdad Y dice que lo repitamos por una hora de 10 millones O sea, a ver, una hora de 10 millones creo que es demasiado dinero Pero vamos a ponerlo a prueba Ok, aquí estamos Importante, tenemos que pillar lo que es la misión Así que voy, cogemos la misión que se encuentra en esta zona Ahí está Bicetal Lo cogemos el almirante Vamos a ver, subimos Y el almirante se encuentra justamente en esta zona Perfecto Vamos a destruirlo Pa, 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 pa Ahí está, me da 15.000 Perfecto Y ahora lo volvemos a repetir cambiando de servidor Aquí está, aquí está Vale, segundo intento Este es un poquito más complicado de que te salga la primera Pero sí, ahí está Otros 15.000 Y ahora volvemos a cambiar de servidor Así que voy a añadir otro contador de otros 10 minutos Ahí está Pin Para ver cuánto conseguimos Eliminando a este boss Hemos terminado con 1.193.985 Tres, hace un total de 218.252 de dinero Bounty, creo que se llama Hemos conseguido en 10 minutos Wow, esto multiplicado por una hora es una salvajada, chavales O sea que este le da mil vueltas al anterior Yo no me esperaba que este fuera así de fácil, la verdad Y estas cantidades las he conseguido en el mar 1 Pero vayamos al mar 2 El 99% de las personas no sabe que existe este método A ver, yo no lo sabía, la verdad Que se abría esa puerta y que conseguías 2.000 Ojo, casi O sea, consigues mucho dinero con esos cofres 2.600, 2.700 y 2.700 otra vez Así que vamos a ponerlo a prueba Y creo que esa zona, si no he visto mal Se encuentra muy cerca de donde estamos ahora mismo Creo que es justo en este muro Yendo un poco hacia la izquierda Ok, por aquí debe ser Aquí está, es esta puerta, ¿no? Esto es una puerta, ¿no? Sí, efectivamente A ver, abrimos ¿Qué ha pasado? ¡Aquí está! Vamos a ver cuánto me dan 2.400, 2.300 Sí, 2.600 Oye, muy interesante este truco, la verdad Voy a comprobarlo otra vez cambiando de servidor A ver si lo encontramos o no otra vez los cofres Nos hacemos pequeños Y efectivamente Otra vez se encuentran aquí los cofres ¡Wow! Este también está bastante divertido de probar Así que lo vamos a poner a prueba Pero esta vez 5 minutos Y chicos, han pasado los 5 minutos Puedo comentaros que está bastante curioso este truco También por si lo queréis hacer Es bastante sencillo de hacer Aparte, lo bueno que tiene este Es que siempre aparece por estas zonas O por aquí O por allí O algo Y a mí sinceramente me parece muy cómodo Otro de los grandes trucos Aunque se ve bastante raro esto No sé qué te está pasando Es con la Buda No sé por qué El chaval tiene la Buda Y es cogiendo la misión de esta de aquí del fondo De los piratas Y eliminarlos O sea, tarda un total de ¿Cuánto tarda? 20 segundos 25-26 segundos Lleva de momento Ahí está eliminando a todos 30 segundos Esto lógicamente depende de cómo seas tú de fuerte en el juego Pero te da 10.000 de dinero No es nada mala esta idea Pero creo que hay mejores Cogemos la misión del pirata Nos transformamos en la Buda Como ha dicho el compañero Ahí está Y ahora pegarnos con todos Ahí está Vamos Date frío Y ahí está Te da 10.000 Pero considero que los que os he enseñado antes Eran mucho mejor Y por último Tenemos este otro de aquí Para conseguir millones de dólares En el Mar 2 Vamos a ver Esta persona parece que está bastante fuerte La verdad Nos dice que eliminemos a todos los bosses Y entiendo que Nos recomienda algún tipo de orden ¿No? Eliminando primero al Jeremy Luego eliminando al diamante Y al resto Lo tenemos aquí Vamos a pegarnos con él Vamos a eliminarlo Ahí está Le quitamos la vida Vamos 3 2 1 Eliminado Ahí está Nos da 25.000 de dólares Que no está nada mal Luego sería eliminar a este boss Y a los que están alrededor del Mar 2 Y chicos Estos son todos los trucos Que os puedo comentar por el momento Para conseguir dinero infinito Dejando la inscribete Para más 4 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3